El concejal de Juventud, David Ramos, ha sido el encargado de entregar los folios que contienen las bases y la plantilla para participar en el certamen de cómic a los directores de nueve de los diez colegios, ya que en el Sagrado Corazón de Puente Mayorga se hará cargo la AMPA y la Alcaldía de la Barriada. En algunas de estas visitas a los centros, Ramos estuvo acompañado por los ediles Belén Jiménez, responsable de Educación, y Óscar Ledesma, responsable del Valle del Guadiaro. El delegado de Juventud apuntó que en 2021, a pesar de las dificultades de la pandemia, se consiguió la participación de unos 2.000 escolares de toda la comarca, procedentes de 14 colegios distintos. Este año quieren ponerle el trabajo todavía más difícil al jurado y que el número de niños y niñas participantes sea aún mayor. El edil indicó que con el reparto de estas bases y plantillas en los mismos centros educativos sanroqueños, pretenden facilitar al máximo su participación y que la convocatoria vuelva a ser todo un éxito. En las bases del séptimo certamen escolar de cómic, Carlos Pacheco, se especifica que podrán participar todos los alumnos y alumnas de educación primaria que estén escolarizados en el campo de Gibraltar. Los trabajos deberán ser originales y de técnica libre. Los trabajos se presentarán en la Delegación de Juventud. El plazo de presentación de los trabajos finalizará el 6 de junio de 2022. Se establecen 30 premios con un lote de material de dibujo para alumnos de primero a sexto de primaria.